En una incursión armada realizada por supuestos miembros del ELN, fue secuestrada en una finca del corregimiento de Zapatosa, jurisdicción del municipio de Tamalameque, Amanda Arroyo Arrieta, de 53 años. Este hecho se originó la noche de este domingo. Amanda Arroyo Arrieta, de 53 años, se encontraba en la finca El Progreso, conocida como El Golero, jurisdicción del corregimiento de La Zapatosa, municipio de Tamalameque, Cesar, cuando siendo aproximadamente las 10 y 50 de la noche de este domingo, alrededor de 10 individuos, identificándose como miembros del ELN, de civil y con armas de corto alcance, con tapabocas y guantes, llegaron al sitio y preguntaron por el propietario de la finca. Al percatarse de su estado de salud y al clamor de la familia, proceden a llevarse en contra de su voluntad a la esposa de este. De los 10 sujetos que llegaron al predio, 8 de ellos emprenden la huida con la señora Amanda Arroyo. Dos sujetos quedan en la finca y son quienes le manifiestan al señor Julio II Muñoz Arroyo, hijo de la víctima, que no tomara contacto con las autoridades, que en dos días le llamaban para hablar con él. Estos sujetos, al llegar al sitio, informaron que son integrantes del ELN y luego le manifestaron al hijo de la víctima, que son integrantes de las extintas FARC.